Cuando dos o tres pidan algo al Padre, en nombre de Jesús, todo les será concedido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte con gran gozo, ¿verdad?, las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 17 de agosto. Además, hoy ofrezco mi Santa Misa por nuestros hijos e hijas. Si quieres que pida por ellos, por favor déjamelo saber en los comentarios. Y otra cosa, ¿verdad? Ahora sí que avisos parroquiales. Me han estado diciendo algunas personas que no reciben las notificaciones. Les pido de favor, si es su situación, se vayan de nuevo a mi canal de YouTube, a la página principal, en su celular. Le pongan suscribirse de nuevo y esta vez le pongan recibir todas las notificaciones. Fíjate, YouTube de vez en cuando desactiva que recibas notificaciones para que no te bombardeen, ¿verdad? Pero si tú quieres recibir el Evangelio todos los días que es gratuito y bien bonito, pues entonces activa todas las notificaciones. Si de plano no puedes, no te preocupes. Puedes pedirle a algún nieto, a algún familiar que te ayuden, porque es una cosa que a los jóvenes se les da rapidísimo. De una vez me los saludas y les dices que Jesús los espera en la Santa Misa este domingo. Y bueno, pues ahora sí, querido hermano y hermana, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Josué. En aquellos días, el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas, acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y prosiguió, en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión, desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 113, cantemos con poder. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro. Judá fue su santuario de Dios, Israel su dominio. Todos bendigamos al Señor. Al verlos, el mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Todos bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te echas para atrás? ¿Y a ustedes, montes que saltan como carneros? ¿Y a ustedes, colinas que saltan como corderos? ¿Todos? Bendigamos al Señor. Aleluya, aleluya. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, vaya evangelio tan duro, vaya evangelio tan importante. En lo personal, se me estremece la piel. ¿Cómo queremos que Dios perdone nuestros pecados si nosotros no somos capaces de perdonar a los demás? La verdad es una cosa que me estremece porque tiene razón. Nuestro Señor en esta parábola nos narra perfectamente cómo tiene que ser el perdón. El primer siervo le ruega al rey, perdóname todo lo que te debo, perdóname porque no tengo con qué pagarte. El rey compadecido sabe que si no paga, pues tiene que meterlo a la cárcel, que tiene que castigarlo hasta que pague. Pero el rey se compadece y le dice, está bien, te perdono la deuda, vete y sé feliz con tu familia. Pero ¿qué pasa? Casi inmediatamente de que este rey perdona a su súbdito, éste comienza a cobrarle a alguien más que le debía muchísimo menos. Y como es la gente verdad, para bien o para mal, rechismosos, pues van a decirle al rey, oye, a ese que le perdonaste la deuda, pues ya anda pegándole a otro, anda agrediendo a otro, anda amenazando a otro, que si no paga la deuda, pues va a tener grandes problemas. Querido hermano y hermana, hoy quiero compartirte verdad, no sólo para ti, también para mí, que es necesario el perdón, que es necesario que así como le decimos a nuestro Señor, perdóname porque te he ofendido. En el sacramento de la confesión, de la misma manera, nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han ofendido. Yo sé que es algo muy duro, no es fácil. Desde luego, pues es más sencillo ir con Jesús y decirle, Señor, pues estoy enojado con mi esposo, estoy enojado con mi suegra y que nos perdone ese pecado que hasta es venial, si es solamente un enojo sencillo. Lo difícil es realmente perdonar a la suegra y perdonar al esposo. Te pido de favor que te animes a ejercer el perdón. Hay muchas personas, y lo sé por experiencia propia, que nunca perdonan. Recuerdo, ¿verdad? En alguna ocasión que celebré una boda de 50 años, la señora, pues ya viejecita y todo, estaba enojada. Yo en la comida le pregunté, ¿qué le pasa? Y me dijo, estoy enojada con mi esposo. Pues es normal que uno se enoje con el esposo, con la esposa. Pero ella me dijo, padre, hace 50 años que nos casamos. Ella me hizo una grosería antes del día de la boda delante de mis papás y nunca me ha pedido perdón. A mí se me quedó grabadísimo. Esta señora, pues ya tiene, pues más de 80 años y no ha podido perdonar a su esposo porque él nunca le pedió disculpas. Imagínate nada más, 50 años enojada. Por eso es necesario el perdón. Y por otro lado, si tú lastimaste, si eres consciente que ofendiste, que cometiste un error, pues también ve y di, oye, perdóname, me equivoqué, lo siento. Estoy dispuesto a hacer las cosas bien. ¿Quién dice? ¡Amén conmigo! Y bueno, pues ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo grandototote. Y te recuerdo que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Y hoy jueves eucarístico. No se te olvide, ve por favor a saludar a Jesús al Sagrario. Y si puedes, si me haces el favor, salúdalo de mi parte. Dile que hay un sacerdote por allí que le manda un abrazo y que pida mucho por mí el Señor, ¿verdad? Que me ayude mucho. Porque vaya que necesito de su gran misericordia. ¡Amén! Querido hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Gracias, que Dios te bendiga muchísimo. Y me despido recordándote algo muy importante. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ese es el recordatorio que quería darte en esta bellísima canción. Gracias de todo corazón de nuevo. Te mando un súper abrazo y recuerda, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dios te bendiga.